Este espacio es patrocinado por Amar Más Allá de la Vida, carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir. Un libro escrito por Elizabeth Baral, disponible en Amazon. Bienvenidos todos de nuevo a este Espacio de Amor en Acción. Hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros. Él es Julio Bebione, escritor, comunicador, guía en la Escuela de Inteligencia Espiritual desde Miami con nosotros. Julio Bebione, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos otra vez. Otra vez, sí, porque al menos una vez al año te entrevisto. Nos cruzamos. Nos cruzamos, sí. Y bueno, la idea de hoy es conversar e intercambiar ideas, escucharte a ti fundamentalmente sobre toda esta revolución, entre comillas, que está sucediendo, este aumento de la frecuencia del planeta que se manifiesta en todos nosotros de una u otra manera. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ahí es amplio todo eso. Dame un foco para ver por dónde largo. Bueno, ¿qué está sucediendo para ti? Hay muchos que dicen, estamos pasando, dando un salto cuántico hacia la quinta dimensión. Sí, de alguna manera, pero todavía creo que parte del lado viejo, de la vieja manera, es que vemos las cosas por fuera. Y el dar un salto cuántico creo que hace una referencia a que algo nos está moviendo. Y en realidad el movimiento es individual, reflejado en lo colectivo, pero es individual. Entonces, por eso la respuesta a qué está pasando en el mundo debería ser respondida por qué está pasando individualmente en la vida de cada uno de nosotros. Y puedes ver esa diferencia. Digo, si algo nos estuviera pasando en el mundo, habría una cierta línea de comprensión que uniera todo lo que está pasando, o una gran mayoría. Pero si vas al supermercado, te vas a dar cuenta que todas las personas que están comprando están en una frecuencia tan diferente que no pueden ser medidas de una manera común. Entonces, yo creo que como sociedad o como planeta, como generación humana, lo que nos está pasando es que nos estamos dando cuenta de que el camino es individual. Y cada uno está tomando cierta responsabilidad por el lugar que ocupa en el mundo. Creo que eso es la primera vez que nos pasa, al menos en la historia conocida. Porque siempre todos los cambios se han medido de manera grupal, global, se han medido por países, se han medido por generaciones, se han medido por circunstancias externas. A partir de tal guerra, a partir del COVID, a partir de lo que dijo tal autoridad. Pero hay algo que está empezando a surgir, que es desde el conocimiento humano, la primera vez que nos pasa, desde nuestro conocimiento, no significa que esto no haya ocurrido antes, que empezamos a ver que el único espacio evolutivo es el individual. Y esto contradice todo el discurso y toda la narración pseudo espiritual que ha habido. Porque en esta idea de que todos somos uno, nos quedamos con el todo, no con el uno. Y todos creemos o queremos, también como una forma de aliviar la responsabilidad individual, que las cosas pasan en comunidad, que le pasa al planeta. Porque el planeta está pasando por eso, entonces, que las frecuencias vienen de afuera. Y en ese discurso espiritual antiguo, el cambio está ocurriendo a nivel planetario o a nivel global. En realidad yo creo que, si nos salimos de esa, no diría que es una fantasía, pero es una narración equivocada de este momento del planeta, lo que está ocurriendo es que se nos está cayendo todo lo que considerábamos global o comunitario, todas las referencias de todo lo donde nos habíamos amarrado. Si la referencia era en una iglesia, se nos está cayendo el pastor. Y no podemos creer más en él. Y si no alcanzamos, veamos lo que pasa con la iglesia católica. Si la referencia era, me siento parte de un país, se nos está cayendo el país. Si la referencia era, vivo en términos de esta familia, se nos está cayendo la familia. ¿Quién no está pasando por algún tipo de crisis, donde quizás no sea inmediata, en su círculo inmediato, pero sí con lo que él o ella consideraba a su familia? Entonces, comenzaría diciendo eso, que el punto evolutivo hoy está dado por lo individual. Y no en contraposición con lo comunitario. Porque en realidad somos parte de lo comunitario, pero la tarea es individual. Y si solo consideráramos eso, y empezáramos a tomar nuestra tarea como una tarea individual, creo que nos alinearíamos más fácil para transitar estos tiempos, que son turbulentos, pero aprender a vivirlos con más calma o más aprovechamiento, si tomamos la tarea como propia. No esperamos unirnos a nada o que alguien se una a nosotros. Sí. Ahora, como dije antes, tú tienes una escuela, que se llama Escuela de Inteligencia Espiritual, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo se reflejan todos estos cambios acá? O sea, de alguna manera, tus enseñanzas han tenido un shift, un cambio, que... ¿Cómo consigue la...? Sí. En cuanto a mis enseñanzas, no, al contrario. Yo creo que... A ver, enseñanza, vamos a poner en término enseñanza, es todo aquello que comparto, ¿no? Claro, claro. La enseñanza es también un poco antigua, pero es aquello que comparto. Lo que entiendo que puede ser transferido a otra persona en base a la experiencia que haya vivido. Y desde mi primer libro, de hecho, hace 20 años más o menos, hablo de que la experiencia es individual, que el camino es individual. La escuela lo que hace es crear el espacio para que cada uno pueda hacer el camino individual en el entorno de una compañía y de un guía. Pero el camino es individual. En la escuela nadie viene a aprender algo teórico o práctico, sino que a partir de la poca teoría o de la práctica, es encontrar la manera de empezar a recorrer tu propio camino interno. Es decir, de alguna manera, lo que intentamos con la escuela es estar a la altura de la evolución, ¿no? Donde no dependamos más de un maestro que nos diga qué hacer, sino de un maestro que nos acompañe a hacer lo que nosotros sentimos que queremos hacer, aún cuando eso que vamos a hacer sea un error, pero para que podamos aprovecharlo. Ahora, eso, para quienes estamos en este camino espiritual, esa es la verdad desde hace mucho tiempo, ¿no? A eso me refería. Por eso, si mi mensaje hubiera cambiado, hubiera habido una traición a una verdad que creía que era verdad y cambió. En realidad, es lo que siempre he hecho y lo que siempre he compartido. Por eso, entiendo que el mundo nuevo, o lo que está ocurriendo en el mundo, es que por fin estamos comprendiendo el mensaje individualmente y la tarea que tenemos que hacer. Nada ha cambiado. Lo que pasa es que nos hemos dejado de buscar afuera. Porque este mismo mensaje, con la misma simpleza con la que estamos conversando del mensaje, que es hacerte cargo de tu destino y vivirlo desde el lugar más elevado de conciencia posible, ha estado disfrazado de teorías, de corrientes, de caminos religiosos, de caminos místicos, y distraído por eso. Porque cuando encuentras que el camino es, digamos, te lo voy a poner en un ejemplo más claro, si el camino para sanar tu cuerpo es comer más sano, pero lo que haces es contratar a un chef que te cocine, no aprendiste nada. Te vas a sanar eventualmente, pero no aprendiste nada, no hubo evolución. Esto se trata de que nos enteramos que tenemos que comer más sano, pero estamos aprendiendo a cultivar nuestra comida y a cocinarla. Es hacernos cargo de nuestro destino. Cultivar la comida y... Bueno, yo no sé si... Yo todavía no estoy en ese... No estoy hablando de comida, estoy hablando de forma figurativa del camino, ¿no? Claro, 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 claro. Bueno, este... Estoy haciendo una analogía. No quede en el aire esto. Estoy haciendo una analogía. Yo creo que si la solución a una enfermedad, que sería la inconsciencia para el camino evolutivo, fuera, si fuera físico el problema y la solución fuera comer más sano, si yo contrato a un chef que me haga la comida, voy a consumir lo que tengo que consumir, pero no evolución. No hubo transformación, no hubo conciencia, no hubo desarrollo de conciencia. El chef sería el maestro, esperar que ese maestro haga las cosas por ti. O alguien, sí. O algo externo a ti, ajeno a ti. Exacto. Bueno, y hay mucha gente hoy en día que está compartiendo por todos lados, que han despertado, que recuerdan de dónde vienen, sus familias estelares, qué sé yo. Con relación a eso, ¿tú has reflexionado algo? ¿Has pensado, te ha llegado alguna información? Sí, yo hace unos 17, 18 años, a través de una, vamos a decir, revelación, pude comprender de dónde llegaba aquello que yo compartía. Y, digamos, dónde estaba encendida mi alma. Eso que le da vida a mi cuerpo, de dónde tenía su fuente. Pero nunca decidí compartirla porque esas son las historias, esa información es para mí. Esas son las historias que el día que lo cuente va a ser más importante eso que el mensaje. Entonces, por eso, eso ha quedado en lo más íntimo de mí. Digamos que no es necesario. Y con respecto a que hay personas que pueden tener el recuerdo de haber habitado otros planetas, o haber estado en otras vidas, o haber tenido otros recuerdos, eso no significa que la conciencia esté evolucionada. La conciencia solo está evolucionada, o se puede medir, si se puede usar esa palabra, la evolución de la conciencia a partir de la capacidad de amar. Hay mucha gente que puede tener recuerdos de otras vidas, pero no sabe lidiar con lo que le está pasando aquí. Ni con su hijo, ni con su madre, ni con su padre. No ha desarrollado la capacidad de amar. Entonces, tampoco hay que confundir entre el tener el recuerdo de otra vida. Es como, no porque una persona haya estudiado abogacía, es justa. No porque una persona sepa recitar poemas de amor, ama. Entonces, la capacidad de amar, desarrollada en este plano, no el que traemos, porque todos podemos amar en meditación y dando vueltas en el universo. La capacidad de amar se desarrolla con este cuerpo, con los ojos bien abiertos, y generalmente cercano a aquello que sentimos que no nos permite amar. Es decir, cuando yo puedo abrazar o mirar con compasión a mi enemigo, ahí ha desarrollado la conciencia. Entonces, el trabajo está allí. Esta cosa mística del recuerdo de donde vivo está divino, porque es como una forma de tener recuerdos, pero eso no garantiza la evolución de la conciencia en este planeta donde hemos venido a hacernos cargo de este cuerpo, con esta historia y con toda la experiencia humana. Que encima en estos tiempos no es nada sencilla, porque en general los seres humanos nos hemos adaptado al tiempo. El tiempo suele ser el desafío más grande. Digamos, perdonar sería un desafío si tienes que hacerlo hoy. Perdonar a tu enemigo no es un desafío si tienes 20 años para hacerlo y vas haciendo el proceso. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que la sensación de tiempo se ha cortado. Entonces, claro, hay una parte interna que vamos a decir que lo podríamos poner dentro de la palabra, hay cierto apuro interno en vivir la experiencia y no estamos tan listos, no estamos tan preparados y por eso quizás nos atropellamos tanto. Entonces creo que el desafío de estos tiempos es aprender a amar en la situación en la que estamos, con las personas que estemos y aceptando esta línea del tiempo que nos acelera todo. Es como aprender a hacer malabarismo con un piso que se mueve. Es el doble desafío, ¿no? Cierto. Y para ti, como en tus experiencias y aprendizajes, ¿qué es como que lo fundamental para llegar a ese amor de aprender a amar incondicionalmente? ¿Qué se requiere? Y hoy en día más. A ver, es un largo camino y cada uno, insisto, individualmente lo va comprendiendo, pero hay algo en común y es el darse cuenta de que lo que nos mueve en esta vida, de hecho, que estamos vivos, porque hay un alma que nos determina. Es subordinarnos al alma. Si dejamos que la personalidad, aún bien entrenada, bien leída en todos los textos de amor, no ha comprendido o no ha sentido la presencia más pura de esa energía que nos habita, seguimos jugando a un juego humano, el juego del amor humano. En cambio, cuando te das cuenta de esa experiencia, que esa experiencia tiene mucho que ver con el sentir, más que con lo que podamos comprender intelectualmente, o incluso con lo que podamos contar, con lo que podamos ponerle palabras. Cuando en algún momento, quizás fruto de vivir más quieto, quizás fruto de ir, no sé, de hacer más meditación, producto de algún tipo de actividad que contrarrestre al mundo, esto de ir más para adentro, estar más en silencio, tú llegas a sentir esa presencia en ti, ahí no hay vuelta atrás. Y esto no es nuevo. Yo creo, de acuerdo a lo que uno puede inferir, es lo que nos quiso decir Jesús cuando dijo que había descubierto que él era hijo de su padre. No hubo, obviamente, una prueba de paternidad, no hubo una visión, lo que hubo fue una gran sensación de ser amado dentro de él, y se dio cuenta que ese amor lo trascendía. Por lo tanto, él le llamó padre a ese amor más grande, ese amor que sentía. Entonces, eso, o ese punto donde Jesús descubre esto, es donde todo lo demás pierde sentido, o en todo caso, cobra un sentido menor. Si yo sé que el alma me habita, y yo sé que mi vida estaba determinada por el alma, y el alma pertenece a un plan mucho más grande del que mi mayor especulación puede conseguir, porque la especulación va a venir de mi mente, ¿a qué temo? Y ahí es cuando el miedo va desapareciendo, o en todo caso, se va quedando solo en la mente, porque el miedo es parte de una especulación mental, pero se queda todo en la mente, pero no impregna mi vida. Entonces, yo puedo decir, sí, a este tipo, yo le daría con un almohadazo en la cabeza, pero siento que hay una mejor manera. Entonces, ¿por qué lo sientes? Porque ya lo descubriste. Entonces, a medida que vas sintiendo esa experiencia, de ese amor profundo que habita en ti, que es lo que yo llamo el alma, lo demás se va poniendo en orden. Entonces, no es que tenemos que aprender a amar, y a llevarnos mejor, lo que necesitamos es comprender mejor, y esa comprensión viene de un profundo silencio, donde dejamos a la personalidad a un lado, y el alma comienza a mostrarnos. Para quienes hayan leído el curso de milagros, es en la figura que plantea el curso de milagros, es el Espíritu Santo. En el curso de milagros, es un entrenamiento para decir, Espíritu Santo, muéstramelo, porque yo no tengo idea de lo que estoy viendo. Lo que yo estoy viendo es un tipo que me odia, y esto no puede ser. Hay algo que no estoy viendo. Entonces, es permitir que esa otra parte de ti, la que le da sentido a tu vida, y aquí hago paréntesis, literalmente le da sentido a tu vida, porque sin esa presencia no habría vida. Es tan simple como eso. Y eso es lo que, y hemos conversado contigo en otras oportunidades, y eso es lo que hace que la muerte no exista como tal. Que la muerte sea una forma de exagerar la presencia del cuerpo, creyendo que el cuerpo es la vida, pero la vida es lo que llega al cuerpo, y al irse del cuerpo, la vida sigue. Esa presencia del alma, cuando realmente la comprendes, no para reinterpretar la muerte, sino para interpretar tu vida, y entender que todo lo que pasa por tu vida tiene un filtro, o una interpretación del alma. Y ahí es donde, y eso hacemos en la escuela, es donde empiezas a interpretar la vida según tus más profundos sentimientos, y no tu interpretación. Las cosas dejan de ser convenientes o inconvenientes, o buenas y malas, empiezan a ser, están en conjunción con tu destino o no. ¿Y cómo lo sabes? Porque hay una profunda paz que nace dentro de ti cuando algún símbolo de la vida, una persona, lo que sea que se nos presente, provoca esa experiencia. Entonces, si yo estoy conversando contigo y yo me siento en paz, entonces naturalmente, la vida, el alma me está indicando, está en tu destino, está en tu camino, estás usando la mejor expresión de ti. Y cuando no estoy en paz, es una forma de decir esto, no está en tu destino, no es malo, no es inconveniente, y que no es para ti. Y es el, de hecho, creo que es el más profundo acto de amor que podemos darnos, darle el alma al cuerpo, y es permitirle que viva su destino, permitirle que ese sueño que el alma tuvo antes de nacer, lo pueda vivir con integridad aquí en la tierra. Por allí va la cosa. Por allí va la cosa. Es como, bueno, tomar conciencia de que realmente somos alma. Sí, pero fíjate, tomar conciencia implica no usar la mente. Porque tomar conciencia con la mente implica poder explicar que somos alma, y eso no alcanza. Y te voy a poner otra analogía. Está más cercana, no con la comida. Pero si tú vas a un terapeuta porque estás sufriendo, en tu caso, y aquí puede funcionar tu misma experiencia, cuando tu hijo físicamente se va del mundo, si tú ibas a un terapeuta y el terapeuta te explicaba por qué estabas con dolor, no te iba a alcanzar. Te iba a ayudar a ordenarte. Pero esto que estaba pasando dentro de ti necesitaba la certeza que solo el amor profundo trae. ¿Y cuándo lo descubriste? Cuando pudiste sentir que la vida era más grande que lo que tu mente había interpretado. Comprenderlo mentalmente no alcanzó. Fue poder sentir, al menos en ese momento, un atisbo de esta experiencia del alma. y cuando eso llega ya no quieres explicar más nada porque hay una certeza tan profunda que no te interesa ni siquiera seguir hablando de eso porque ya en ti está integrado. Entonces, integrar la experiencia espiritual dentro de lo humano es sentir esa experiencia. No solamente tratar de comprenderla porque la comprensión, a ver, no es una comprensión profunda, sí, pero la comprensión que conocemos en el mundo, la nuestra, el 90% es intelectual. Ah, ya lo entendí, claro, ya lo entendí, yo soy alma, entonces, claro, no voy a sufrir porque soy alma y resulta que viene la experiencia y vuelves a sufrir porque comprenderlo mentalmente no te alcanzó. Sí, es así porque inclusive en mi caso como ya que tú lo mencionaste, antes de la partida física de mi hijo, yo ya yo estaba en, había iniciado un camino espiritual y escuché tanto a mi maestro decide eso, en otras palabras, en sus palabras, eso, que somos almas y yo decía, ah, qué bien, eso que tú dices, ah, qué bien, somos almas, somos almas y fue con ese, esa experiencia tan profunda que viví como realmente eso, no es, no es tomar conciencia, es como que, no sé, pero, llegar al, al, al meollo. Claro, claro, es tocar un nivel de realidad que luego cuando la tratas de poner en el mundo con palabras o con teorías se disuelve porque son de estas certezas tan profundas y volviendo al punto inicial de la conversación de eso se trata este momento, no que se disuelva el mundo como lo conocemos que es como se está contando la historia, es que el mundo, las instituciones van a caer todo eso es verdad, pero las instituciones y el mundo va a cambiar como tal porque nosotros estamos haciendo ese cambio interno, es decir, estoy dándome cuenta que ya no es que entran en crisis los sistemas de salud porque están todos, todo eso es verdad, pero entran en crisis o van a entrar en crisis porque quizás yo ya no necesito un sistema de salud de ese tipo porque ahora aprendí a cuidarme de verdad, quizás ya no necesito una institución financiera que me preste dinero porque quizás ya no me interesa comprar lo que antes iba a comprar con todo ese dinero y esto no es de hoy para mañana, esto es un proceso que nos puede tomar un siglo, dos siglos, pero estamos ya en ese proceso y eso es lo que si miras para adentro te lo diría así, yo cuando miro para adentro tengo un gran optimismo o una gran alegría por el mundo que viene pero cuando abro los ojos y miro para afuera lo que hago es esto porque es encandila el desorden que hay en el mundo pero claro, ese desorden es porque nosotros también estamos revolucionados por dentro y si lo miras desde un plano individual o personal o de hacer tu propio camino una cosa pasa en el mundo otra cosa pasa en mi mundo mi mundo inmediato es el reflejo de lo que yo estoy viviendo conmigo entonces no porque hay una crisis mundial yo voy a entrar en esa crisis ahora voy a tener que convivir con esa crisis es como si vives en un barrio donde hay gran desorden pero en tu casa hay orden entonces tú vas a estar tranquilo en tu casa hay orden ahora tienes que saber que el día que abras la puerta de tu casa te vas a aprender a convivir con esa desorden entonces ahí tendrás otra estrategia pero ¿qué pasa? si en tu casa estás en orden y afuera hay desorden tú no quieres salir a matar a tus vecinos lo que quieres de a poquito es decirle mira ¿por qué no mueves tu carro un poquito más allá para que no moleste? y ellos ven también que tu casa está en orden y te preguntan mira ¿cómo hiciste para pintar aquella pared que estaba tan sucia? y de a poquito empiezas a crear a expandir ese orden pero la tarea fue individual yo no espero que todo el barrio cambie que toda la comunidad cambie empiezo a crear mi propio mundo como reflejo del cambio de mi mundo interno y creo que ese es el punto también esencial no se trata de hacer cosas conmigo sino hacer cosas en mí de no dejar nada que no sea lo más alto y elevado para mí y si eso implica no sé en el mundo poner límites claros porque también esa es otra cosa vivimos en un mundo donde no estamos todavía como cultura tan listos para decir nuestras verdades es decir si algo no me gusta no siempre puedo decirlo debo decir bueno no no algo no me gusta se dice mira esto no me gusta porque es la verdad que has sentido pero de esa forma también vas iluminando el camino de los otros porque puedes descubrir en la libertad de expresión del otro estás descubriendo también tu propia manera de ser libre y es ah pero mira que claro me habló y no pasó nada malo me enojó un rato pero después me gustó porque me lo dijo claramente entonces ahora yo empiezo a hablar más claro ¿sabes? uno va expandiendo ese cambio que comenzó en lo interno en cada uno de los círculos que te van rodeando tú eres especialista en eso de decir las cosas así como desde el día del nacimiento mire con relación a la analogía que pusiste anteriormente sobre la comida yo entendí que estabas hablando de algo que también mucha gente está haciendo hoy en día está como que apartándose o mudándose y yéndose a lugares que les permitan estar más en contacto con la naturaleza sembrar sus propios alimentos entonces por eso esa confusión sí 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 y bueno y ahora podemos hablar de eso no como analogía sino como como un tema ¿no? yo creo que mientras más nos rodeamos de lo que es auténtico y natural más posibilidades tenemos de estar conectados con ese ser que vive en nosotros si yo quiero ver el amor en mí sentir el amor en mí sentir la presencia del alma en mí pero estoy rodeado de personas que están en otra en otro cuento y es más difícil ahora si yo quiero sentir el amor en mí y tengo un patio donde puedo cosechar plantas o tengo una montaña donde puedo caminar o tengo un apartamento pero puedo tener un espacio donde cultivo el no sé mis propias hierbas porque no se trata de cultivar hierbas porque las hierbas buenas las compras en Whole Foods y no tienes que cultivarlas de última es más es más caro a veces cultivarlas que ir a comprar todo un proceso pero qué pasa cada vez que tú siembras pones una semilla de esa hierba en tu balcón y le pones agua y ves que al tercer día apareció un brote y ves que de ese brote apareció un gajo y de ese gajo apareció una flor y eso termina luego en ti como alimento cómo te vas a olvidar de lo que es importante en la vida con semejante espejo del reflejo de cómo la vida funciona en ti quién puede perder las esperanzas de que siempre lo mejor va a ocurrir cuando ves que has cortado un gajo o vino una helada si tuvieras un clima frío y luego volvió a resurgir la naturaleza es un gran testigo de nuestro mundo interno y de la forma en que obra la vida en nosotros entonces esa es una buena idea para alguien que quiera tomar como una idea práctica y que no esté listo para lo más profundo bueno que empiece a rodearse más de naturaleza la naturaleza de a poquito nos va a ir contagiando su forma para que nosotros tomemos esa forma y bueno para quienes no lo conozcan este Julio inició todo su camino de guía espiritual porque eres un guía espiritual gracias al curso de milagros porque él era un estudioso del curso sigue siendo porque eso nunca se deja de estudiar pero un estudioso del curso de milagros que logró llevar esa información tan densa y tan bella pero tan densa a palabras sencillas ¿no? y y ahí por ahí se inició su recorrido como como guía ¿no? y yo te quiero preguntar bueno ¿tú me contestas o no? yo sé que tú yo sé que si eres o sea intuyo de que si tu fuente de enseñanza es el curso de milagros tu maestro es Jesús mi fuente mi fuente de enseñanza en realidad no es el curso de milagros como tal porque el curso no es una fuente el curso es una es la forma que se ordenó cierto conocimiento a mí lo que me pasó con el curso es que cuando lo encontré encontré una forma donde ya hecha donde podía darle sentido a lo que yo consideraba que era mi verdad mi verdad que no compartía yo entendía que el mundo era como lo cuenta el curso pero digamos nada existe afuera de nosotros hasta que encuentro un libro que dice nada existe afuera de nosotros y previo al curso la primera que me da un un consuelo cuando yo tenía 13 años es Luis Hey que nos habrá pasado a todos en esto de que el mundo es un producto es una consecuencia de lo que vivimos internamente una de las primeras que lo cuenta así más popularmente porque hay libros que tienen 200 años y y y son mucho más interesantes incluso que la Biblia a pesar de la Biblia tiene más años pero eso fue dicho entonces con el curso encuentro una manera de poder es como tenía los ingredientes pero no sabía cómo ponerlos en la bandeja entonces el curso me ayudó a ponerlos en la bandeja y y si mi mayor inspiración es Jesús y parte de la revelación que tengo tiene que ver con Jesús pero también entendí que Jesús como tal no fue importante de hecho Jesús pierde importancia cuando consideramos que Jesús es Jesús porque empezamos a mirarlo a él y dejamos de mirarnos a nosotros entonces por eso lo que sea que haya experimentado lo guardo para mí porque sería ponerle más ruido a la terenovela cuando en realidad lo que queremos es encontrar silencio y que la terenovela pare ¿me entiendes? entonces el propósito de Jesús fue venir a mostrarnos un testimonio de amor lo importante fue su testimonio que ni ante la muerte física se doblegó pero venerar a Jesús como se lo venera en el mundo no con agradecimiento sino con como quien venera a Dios y él dijo yo soy el hijo es más no hubo una definición de él como padre solo hace referencias a su padre cuando habla del amor entonces ni siquiera habría una referencia de Dios como alguien sino como amor como una energía disponible en todo lo que está presente ¿sí? entonces creo que a veces seguir a Jesús como maestro en el sentido más humano es una forma de no asumir nuestro propio Jesús y creo que estamos en tiempos donde eso ya no puede seguir pasando y en estos tiempos también se habla mucho de la conciencia crística ¿verdad? que también Jesús encarnó claro eso fue su ejemplo y de hecho fíjate Jesús se vuelve Cristo cuando alrededor de los 30 años según narra la historia él tiene la certeza de ser el hijo de Dios es decir la certeza de que lo que le da vida a él era más grande de lo que él había comprendido del amor de madre del afecto del conocimiento porque él fue un estudioso a los 7 años ya estaba en los templos educándose pero no fue hasta los 30 hasta que él creo yo con un con un intelecto engordado ya de tanto conocimiento se detiene un momento y descubre que lo que buscaba estaba dentro de él que era su padre que era el amor y ahí abre esta conciencia que se le llama crística por por la palabra podría deducirse que es cristalina no que es este transparente que es la capacidad de ver es no distraerse con lo que mis ojos ven para ver más allá no no quedarme en la interpretación que mi mente da de eso que veo sino ir más allá y esa conciencia crística y eso dice el curso y eso creo que es lo que quiso mostrarnos Jesús es lo que individualmente tenemos que despertar creer en Jesús no te vuelve un mejor ser humano hacer lo que hizo Jesús sí entonces Jesús no es alguien para seguir es alguien para que nosotros seamos como él es ser como Jesús por eso lo importante no es Jesús lo importante eres tú lo importante soy yo lo importante es cada uno que pueda comprender eso que Jesús nos dio sí porque además bueno con lo poco que yo he leído o he escuchado sobre la Biblia porque no soy una lectora de la Biblia este él lo dijo Jesús dijo que todos éramos o podíamos hacer lo que él hacía y más no sé cómo es textualmente como lo digo pero no entendí aún mejores cosas ¿qué significa? que nos estaba dando el principio del camino y el camino teníamos que evolucionar nosotros entonces si yo pienso que dos mil años después la evolución es volver dos mil años antes no entendimos nada ciertamente sí por eso hoy se habla también del retorno del Cristo que es simplemente despertar el Cristo que está dentro exactamente ¿dónde está? la aparente segunda venida del segundo venimiento de Cristo es la realización de que el Cristo o el amor o la capacidad de amar o el Espíritu vive en nosotros ¿sí? así es sí bueno y a mí me me gustaría saber con relación a la Escuela de Inteligencia Espiritual si este tipo de de enseñanza o sea lo que tú comparto recibiste del curso de milagros por ejemplo si los compartes bueno insisto con el curso yo puedo ordenar mis ideas o darle cierta estructura a mis ideas en su momento y esto quien comprenda de verdad el curso va a entender lo que digo al curso uno lo transita para no usarlo más si el curso sigue siendo una referencia estamos otra vez cayendo en la falta de tomar responsabilidad individual por nuestro destino porque ahora es lo que dice el curso entonces yo el curso lo archivé sigo compartiendo con aquellas personas que están haciendo el camino del curso este mismo conocimiento y es toma lo que el curso te da como experiencia no te quedes en la teoría y por eso sigo eventualmente dando una clase aquí y allá o compartiendo lo que el curso dice pero para comprender cuál es nuestra función de acuerdo a lo que el curso nos muestra pero no para convertirnos en seguidores del curso y no lo tengo incluido como tal dentro de la escuela como curso pero bueno insisto si el curso me ayudó a ordenar las ideas o aquello que yo sentía era mi verdad y mi verdad significa que se parece a la del curso pues entonces compartimos verdades y está presente implícitamente de hecho es muy poca la teoría dentro de la escuela es pura experiencia es encontrar de qué manera eso que se llama perdón existe para ti y eso que se llama Dios Dios existe para ti y eso que es amor existe para ti es que yo diría que dentro de los caminos humanos en realización espiritual es el más rústico pero el más el más potente porque lo mismo que te pasó no hay nada más rústico que aprender lo que es el alma ante la muerte física de un hijo bueno nada más rústico que eso pero así se comprende ¿no? entonces es durante esos nueve meses poder guiar a las personas a que puedan bajar a las profundidades la comprensión que tienen de su vida de sus padres de sus hijos del mundo del dinero y no es de cambiar creencias porque cuando cambias creencias te dejando de querer una cosa para crear otra cosa es para que te des cuenta que ninguna creencia determina la esencia es llegar a ese punto donde no necesitas que la realidad desaparezca para sentirte libre sino que eres libre porque no importa la realidad en la que estás viviendo te sientes que no hay peligro ni ofensa hacia ti hay una frase que no sé si es bíblica pero la dicen mucho quienes leen la biblia que es si Dios conmigo quien contra mí es una frase muy humana porque esto de poner contraposición pero ayuda a realizar que si yo estoy en contacto con mi ser que miedo tengo que peligros hay que me maten si lo que soy no puede desaparecer que me digan que soy un tonto si yo ya sé quién soy al contrario me divierto con el que me dice tonto y me divierto con el que me dice inteligente porque cada uno está viendo pedacitos de lo que quieren ver pero no me han visto a mí y ahora voy hacia la evolución de lo que yo creo que puede ser la comprensión del espíritu que es el silencio yo creo que a las personas que querramos conocerlas la comprensión más profunda se da cuando hace silencio y no hay palabras si tú si tú quieres conocer a alguien bueno imaginemos si alguien está planeando casarse o convivir con alguien en una relación amorosa traten de irse tres días renten un Airbnb a un lugar donde no puedan escapar y donde no se distraigan y traten de convivir en silencio durante tres días a ver qué pasa y va a ser transformador porque el primer día va a ser muy incómodo el segundo día vamos a empezar a sentir la diferencia entre lo que hablamos y sentimos y el tercer día vamos a estar conectados con lo más profundo que nos une y ahí conoces a la persona y te voy a dar un caso más extremo si tú estás frente a una persona que consideramos mala porque ha hecho conductas malas hizo un daño físico a alguien o algo pero tú te quedas con esa persona en silencio y quizás lo primero si sabes lo que esa persona hizo lo primero que van a salir son todos los juicios hasta los propios juicios propios de temor como esta persona me puede dañar en cualquier momento pero cuando va avanzando el tiempo y nadie dice nada y me quedo en silencio lo que sale es una profunda compasión hay una esto se convirtió en una experiencia artística creo que la artista se llama Marina Ibramovich búsquenla es de algún lugar de Rusia o de los ex países de la Unión Soviética Marina Ibramovich esto sucedió hace unos 15 años en el en el MoMA de Nueva York ella estuvo durante muchos días en una sala sin nada solo dos sillas una una silla vacía frente a ella y ella y solo se dedicaba a mirar a las personas y en la en la mirada y el silencio aparecían estas cosas por ejemplo si había tú tenías un secreto que te marchitaba la cabeza porque no lo habías podido contar por prejuicio eso te hacía llorar a los dos minutos del silencio porque el silencio permitía que floreciera en amor todo lo que estaba en ti entonces imagínate qué interesante si en lugar de tener prácticas espirituales llenas de conceptos y palabras y ritos y movimientos y tiempos y colores nos dedicáramos más a estar en silencio con nosotros uff las cosas que saldrían descubriríamos que Jesús es nuestro hermano y que Dios es algo más grande que no podemos explicar sí me encanta eso de Jesús es nuestro hermano porque así lo he experimentado yo de verdad que soy una seguidora de Jesús en mi corazón y lo siento como el hermano qué bello qué bello todo lo que has dicho Julio para variar bueno siento que es una verdad para compartir al menos en este camino en este camino la que he ido encontrando sí y el silencio que para ti el silencio el silencio te conecta con ese con el vacío porque ahí el silencio te vuelve testigo de tu parte más atormentada que es tu mente te permite vivir la emoción sin irte con ella porque puede que estés triste pero en silencio la tristeza cobra una vida independiente de ti tú puedes observar tu tristeza acompañar tu tristeza no tienes que escapar de la tristeza y después de esas capas es cuando encuentres la profundidad de la verdad por eso digo que no sería el primer día el primer día toda esa cháchara mental en la convivencia con otra persona en el primer día esa cháchara mental ese ruido es lo primero que sale no con palabras porque no estamos hablando pero con miradas con prejuicios con movimientos con ansiedades con enojos luego viene lo emocional y seguramente aquello que estaba trabadito nos hace llorar nos empieza a moverse y luego que pasa esas dos tormentas en silencio porque cuando tuviste el pensamiento no lo dijiste mira tú me caes mal tú escuchaste que tú me caes mal actué haciéndote saber que tú me caías mal pero no lo alimenté porque estaba en silencio y con emoción igual no me fui con esa tristeza para consolarme no me quedé en la tristeza y ganó el silencio entonces al tercer día el silencio gobierna mi presencia puedo pueden hacerme enojar es decir puede alguien decirme algo que mal interpretado por mí me despierte emociones pero todo está ocurriendo en otro nivel porque yo estoy en paz por eso te digo que es la diferencia entre cultivar en silencio tu mundo interno o tratar de silenciar el mundo externo para que no te jodan que es como tratar de convencer a los demás de que tienen que aprender no déjalo que hagan lo que quieran cultiva en silencio en ti para que tú puedas en contacto con tu verdad poder observarlo todo algunas cosas disfrutarlas otras que te molestan pero que esa molestia no llegue a perturbarte te molesta a nivel mental y a nivel emocional pero ya descubriste que eso no eras tú maravilloso tú siempre has sido siempre has recomendado momentos de silencio y de respiración mucho y ha sido a ver lo que se nos da y en mi caso en forma de don o de talento es una forma también de asegurarnos de que vamos a tener que usarlo en la vida y a mí se me ha dado esta capacidad quizás hasta de poder quedarme quieto y explicarme porque mi mente es turbulenta si yo no hubiera conocido esta forma de vivir posiblemente sería hasta una persona muy mala y que haría daño sin conciencia porque por diseño soy una persona que hasta no sé hasta puede ser violenta nunca lo fui porque sé que puedo serlo pero elijo no serlo porque cultivo una parte de mí y digo hablo por mí y hablo por muchos en mi caso la violencia en otros casos el egocentrismo cada uno tendrá una manera entonces esto que estoy diciendo no es teoría aprendida de mis años en el monasterio que nunca existieron sino del convivir en este mundo y conmigo en este mundo con todo lo que el mundo trae y conmigo y sin dejar pasar una sola posibilidad en vivirlo todo yo no le he hecho no le he escapado a nada lo que ha llegado a mi vida he tratado de disfrutarlo al máximo como si fuera el hueso más rico que podía morder aunque ese hueso fuera una pérdida grande de algo que creía que necesitaba bueno mira este estoy mirando el reloj así que nos vamos a despedir estoy mirando el reloj porque yo tengo un live ahora la una yo sé que estás estás con el tiempo contado pero bueno yo para para como redondear y terminar si me gustaría ya has dado unas grandes claves acá pero para estas personas que que se están como iniciando en 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 ese camino de búsqueda interior de de reconocerse como almas ¿cuál sería tu tu mayor consejo o no sé como lo quieras bueno retomo la conversación quédense en silencio quédense en silencio y si el silencio no alcanza hagan lo que quieran empiecen por donde puedan empiecen a no sé vayan a una iglesia tomen un curso lean un libro terminen de enojarse si tienen mucho enojo contenido busquen un terapeuta vayan por donde sienten pero que no olviden que la meta es estar es poder estar en paz cuando estoy en silencio conmigo los caminos son infinitos y debería conocer cada persona para darle una sugerencia que pudiera ayudarle pero que no olviden la meta la meta es poder convivir conmigo en ese silencio poder estar en paz conmigo con ese silencio y ahí cada uno elegirá el camino y en todo caso como consejo general es no esperen más si sienten que están enojados trabajen con ese enojo si sienten que hay un sueño sin cumplir vayan pónganse en funciones de sueño trabajen por ese sueño hagan algo Osho que estaba completamente loco pero en su belirio tenía muchas certezas decía si todavía sufres por no poder comprar un auto un carro un automóvil y quieres conocer a Dios olvídate de Dios trabaja para comprarte el carro ¿no? es decir si todavía hay algo de este mundo que te perturba olvídate de la espiritualidad y del alma dedícate a ordenar tu vida en el nivel y si tienes deudas dedícate a pagar las deudas y si todavía si estás enfermo dedícate a sanarte después piensa en lo demás porque al sanarte y al pagar la deuda vas a empezar a comprender qué significa vivir la experiencia de Dios en la tierra qué bello y hacia allá vamos el cielo en la tierra ¿no? el cielo en la tierra sí señora bueno qué bello me encantó la conversación contigo como siempre bueno te doy las gracias y ojalá que nos veamos el año que viene el año que viene nos vemos sí en medio de en mucho silencio quizás el año que viene hacemos un zoom donde nos miramos por una hora wow sí vamos a lo mejor y la señora está del moma gracias bueno gracias te quiero y tú y tú lo sabes gracias igualmente gracias disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube donde puedes suscribirte y activar las notificaciones visita mis redes sociales en los links que comparto aquí donde hay contenido que seguramente serán de tu interés y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir a mi hijo ¡Gracias!